Se emplea en la fabricación de politetrafluoriquileno. Se añade a las pastas de dientes. Se emplea en la obtención de criolita sintética. En la síntesis del desafroduro de uranio, es el gas más pesado. Se utiliza como catalizador para la fabricación de semiconductores. Se añade a las aguas potables. Y no hacemos nada. Hola a todos nuevamente y gracias por compartir este momento conmigo de autoconocimiento consciente. En el capítulo de hoy hablaremos sobre los beneficios del fluoruro en el metabolismo. El fluoruro es un elemento químico y es el más electronegativo y reactivo de todos los elementos. En forma pura es altamente peligroso, causando graves quemaduras químicas al contacto con la piel. Habitualmente lo podemos encontrar añadido en las pastas de dientes, en el suministro de agua potable, en la sal de mesa y en el politetrafluoriquileno, más conocido como teflón, entre otros. A partir de septiembre de 2017, un total de 59 estudios han investigado la relación entre el fluoruro y la inteligencia humana. Y más de 40 estudios han investigado la relación entre el fluoruro y el aprendizaje y memoria en 36 animales. De estas investigaciones, 52 de 59 estudios en humanos encontraron que la exposición elevada del fluor está asociada con un cociente intelectual reducido. Mientras que 45 estudios en animales encontraron que la exposición al fluoruro afecta la capacidad de aprendizaje y de memoria de los animales. Los estudios en humanos, que se basan en exámenes de cociente intelectual de más de 12.000 niños, proporcionaron evidencias convincentes de que la exposición al fluoruro durante los primeros años de vida puede dañar el desarrollo del cerebro de un niño. Después de revisar 27 de los estudios de cociente intelectual en humanos, un equipo de científicos de Harvard llegó a la conclusión de que el efecto del fluoruro en el cerebro de los niños debería ser ahora una alta prioridad de investigación. Otros supervisores llegaron a conclusiones similares, incluido el prestigioso Consejo Nacional de Investigación y científicos de la División de Neurotoxicología de la Agencia de Protección Ambiental. Aunque los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos aplauden y elogian la fluoración del agua como uno de los 10 mejores logros de salud pública del siglo XX, la gran mayoría de Europa Occidental no fluoriza su suministro de agua. En Alemania, Bélgica y Luxemburgo, la fluoración del agua se ha rechazado porque fue clasificada como medicación compulsiva contra la voluntad del sujeto y, por lo tanto, viola los derechos humanos fundamentales. En la actualidad, el 97% de la población de Europa Occidental bebe agua no fluorada. Esto incluye Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda del Norte, Noruega, Portugal, Escocia, Suecia y Suiza, y aproximadamente el 90% del Reino Unido y España. Aunque algunos de estos países fluorizan su sal, la gran mayoría no. Los únicos países de Europa Occidental que permiten la fluoración de la sal son Austria, Francia, Alemania, España y Suiza. Mientras que 25 países tienen programas de fluoración de agua, 11 de estos países tienen menos del 20% de su población consumiendo agua fluorada. Entre ellos se encuentra Argentina, Guatemala, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Perú, Serbia, España, Corea del Sur, el Reino Unido y Vietnam. 13 países en el mundo tienen más del 50% de su población bebiendo agua fluorada. Entre ellos se encuentra Austria, Brunei, Chile, Guayana, Hong Kong, Irlanda, Israel, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Colombia y los Estados Unidos de América. En total, 377.650.000 personas en todo el mundo beben agua artificialmente fluorada. Hay más personas bebiendo agua fluorada en los Estados Unidos que en el resto del mundo. En la década de 1950, los dentistas creían que el fluoruro era un nutriente. Un nutriente es una vitamina o un mineral que es necesario para una buena salud. Los dentistas creían que la ingestión de fluor durante la infancia era necesaria para tener dientes fuertes y sanos. Una deficiencia de fluor se cree que causa caries. Al igual que una deficiencia de calcio puede causar osteoporosis o una deficiencia de vitamina D puede causar raquetismo. Ahora se sabe, sin embargo, que el fluoruro no es un nutriente, como lo reconoce el control dental de caries. El contenido de fluor en un diente tiene poca relación con que si el diente desarrollara o no una cavidad, de acuerdo con el centro de control de caries. La prevalencia de caries dental en una población no está inversamente relacionada con la concentración de fluoruro en el esmalte y una mayor concentración de fluoruro de esmalte no es necesariamente más eficaz para prevenir la caries dental. El fluor no es esencial para el crecimiento y desarrollo humano. El fluor no se encuentra en ninguna ruta metabólica humana natural. El Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos no dice que el fluoruro de sodio sea un nutriente mineral esencial. El fluoruro de sodio utilizado para el efecto terapéutico sería un medicamento, no un nutriente mineral. El fluor no se ha determinado esencial para la salud humana. No se ha establecido un requisito mínimo diario de fluoruro de sodio. En resumen, la FDA no menciona el fluor como un nutriente esencial. El sentido común debería decirnos que si un veneno que circula en el cuerpo de un niño puede dañar las células que forman los dientes, entonces también es probable que ocurra otro daño. Los siguientes documentos que compartiré en la descripción del vídeo explican por qué el sindicato, anteriormente la Federación Nacional de Empleados Federales y desde abril de 1998 el Sindicato de Empleados del Tesoro Nacional tomó la posición de oponerse a la fluoración de los suministros de agua potable. La unión está compuesta y representada por más de 1.500 miembros, entre los cuales hay científicos, abogados, ingenieros y otros empleados profesionales en la sede de la EPA en Washington, D.C. La fluoración es obsoleta. No creo que nadie en Suecia, ni un solo dentista, planteen más esta cuestión. El fluor es una sustancia altamente tóxica que puede causar una variedad de efectos adversos para la salud. Ciertos individuos de la población corren un riesgo particularmente más alto que otros de sufrir daños severos en su cuerpo. Entre los cuales tenemos artritis, efectos gastrointestinales, fractura de hueso, hipersensibilidad, efectos cerebrales, enfermedad del riñón, cáncer, fertilidad masculina, enfermedad cardiovascular, diabetes, fluorosis ósea, interrupción endocrina, enfermedad de tiroides, toxicidad aguda y la obstrucción de la grándula pineal, entre otros. El fluor es una sustancia altamente tóxica. Considere, por ejemplo, la advertencia de intoxicación que ahora exige la FDA sobre todas las pastas con fluor vendidas en los Estados Unidos, o las decenas de millones de personas en China e India que ahora padecen graves enfermedades óseas por el agua potable con niveles elevados de fluor. En términos de toxicidad aguda, es decir, la dosis que puede causar consecuencias tóxicas inmediatas, el fluor es más tóxico que el plomo, pero ligeramente menos tóxico que el arsénico. Esta es la razón por la que el fluoruro se ha usado durante mucho tiempo en rodenticidas y pesticidas para matar plagas como las ratas e insectos. También es la razón por accidentes relacionados con el exceso de ingestión de productos dentales con fluor, incluyendo geles de fluoruro, suplementos de fluoruro, sal fluorada y agua fluorada que pueden generar los incidentes de envenenamientos graves, incluso la muerte. En resumen, las personas pueden tener dientes perfectos sin consumir agua fluorada ni ningún otro producto con fluor. Al igual que con los dientes, ningún otro tejido o proceso celular requiere fluor. En consecuencia, ahora se acepta que el fluoruro no es un nutriente esencial. El debate de hoy, sin embargo, no se trata de la toxicidad aguda del fluor, sino de su toxicidad crónica, es decir, la dosis de fluoruro que si se consume regularmente durante un periodo prolongado de tiempo, que puede causar efectos adversos. Ahora bien, está en nuestras manos tomar acción y empezar a ser conscientes de nuestra elección a la hora de utilizar y consumir ciertos productos. Está en juego nuestro bienestar y la de nuestros hijos. Es hora de debatir nuevamente este tema, de exigir a nuestros dirigentes políticos y a los responsables de la salud pública que separe por completo de suministrar masivamente estas sustancias altamente tóxicas a la población. Gracias por haber compartido este momento conmigo de autoconocimiento consciente. Les espero en un próximo capítulo. Mi nombre es Andrés y esto es Revelación Metabólica. En la síntesis de IGESAF, en la síntesis de IGESAF. En el capítulo de hoy hablaremos sobre los beneficios del fluoruro. Como ya ven, ya hemos terminado con los beneficios del fluoruro en nuestro metabolismo.